¡Suscríbete al canal! Por fin lo he conseguido Ya tengo trabajo ¿Lo ves? Al final lo encontrarías Te prometí que lo iba a lograr Sí, sí, tenía razón Ha sido una locura, ¿eh? Pero al final tengo trabajo, bella Aún no sé en qué consiste Mañana me darán las instrucciones Me alegro mucho por ti, Eduardo Bueno, te dejo Ya me contarás Era Eduardo, ya tiene trabajo Qué bien Me alegro mucho por él Un poco pesado, ¿no? No, es pesado Es pesado, ya no me llama mucho Está pasando mal No voy a volver a explicártelo Me dijo que me llamaría Cuando tuviera un trabajo Y lo ha hecho Está bien, está bien ¿Y de qué es el trabajo, no? No lo sé Bueno En fin ¿Desayunamos o un poquito más? No, a desayunar Además, te acabas de duchar ¿Y qué? Ah, por cierto Mientras te duchabas He estado revelando las fotos que me pediste ¿Sí? ¿Y qué tal han salido? Muy bien Muy bien Lo que no sé aún Es porque no les pides a los del periódico Que te las hagan Hasta que no me apoyen en la investigación Lo haré por mi cuenta Sí, además No sé Las fotos servirán Pero necesito aún más pruebas Pues píteres apoyo Lo he hecho Pero a los de Atlas no les interesa Les he dado mil justificaciones Y no quieren saber nada Sé que hay algo grande Bueno, mientras no tenga obsesiones Demasiadas con el caso Anda, trate el zumo Voy